Podrían haber hecho re mierda acá arriba Suenan tiros como para el lado de Celeno La idea era hacerlo en cherno, en una azotea de cherno Mirá, yo no voy a decir nada, yo no lo hice entonces no sé bien en qué consiste Pero hay cosas que hacen referencia a día cero y una especie de lore Obviamente no con montes fotos como antes o textos, sino cosas como que uno tiene que interpretar Me dijeron que está en una zona medio de endgame y nada más Pero como que hay un par de referencias que arman como una historia que se va contando a través de las cosas que hay en el mapa Eso es lo que yo entendí Pero no como misiones en sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué charnarus lite? Si pones exclamación YouTube en el chat, te va a aparecer mi canal de YouTube y ahí hay dos videos que lo explican en detalle. Vamos a recorrer. Qué lindo está este. ¿Qué charnar? ¿Qué charnar? ¿Qué charnar? ¿Qué charnar? ¿Qué charnar? Yo no puedo ser... Si. ¡Suscríbete! ¡No! Cuando quieres una mierda el juego, ¿eh? ¡No! ¡El rey de los pelotudos! ¿Te das cuenta, no? Son un par Son un par, ¿eh? ¡No! 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 Buenas, buenas! ¡Que el Señor los bendiga! ¿Son feligreses dispuestos a valorar la vida o son asesinos que vienen en busca de un pobre pastor? ¡No! ¡No! ¡Soy un buen amigo! ¡Soy un buen amigo! ¡No! 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 ¿Está hablando Jesucristo? Quisiera saber si son asesinos o... ¿Hay alguna razón? Somos buena gente, no matamos. No, no, somos buena gente, no matamos. ¿Puedo confiar en ustedes, en su palabra? Ahora, sí, ahora nuestra pregunta para vos también. ¿Vos qué sos? Yo soy un siervo de Dios que se defiende de los asesinos de la zona, nada más. Intento llevar salvación a las pobres armas en velo de Chernarus. Me parece que nosotros tenemos los mismos pensamientos. ¿Qué pasó? Así que... Pará, pará, pará. ¡Jesucristo está hablando! Si no les molesta, me voy a descubrir ante ustedes. En el nombre de Jesús. Ok. Ok, ok. Iré con las manos levantadas para su mayor seguridad. ¡Oh, Dios! Ok. ¿Está chetado Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda Jesucristo? ¿Tú? ¿Está rearmado? Y a vos también. Qué gracia. ¿Cómo los trata la vida? Por ahora está bien. Perfecto. La madre naturalesa nos bendijo con un puerco. Ok. Si me permiten, voy a bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor esté con ustedes y los acompañe en esta travesía. Con tu espíritu. ¿Me permiten conocer sus nombres? Nicolás, por acá. Mi hermano. Nicolás, ¿usted? Yo soy Javier. ¿Usted Javier? Ah, Javi. Javi, Nicolás. ¿Y usted, señor? Yo, Lucas. ¿Y usted, Lucas? Bueno, un gusto, gente. Mi nombre es Ezequiel. Y trato de llevar salvación a todas las almas en pena de charnerosos. No sé ustedes hacia dónde se dirigían o qué objetivos tenían el día de hoy. Sí, pasarla bien. Andábamos sobreviviendo, muriéndonos de hambre. Pero como te digo, creo que nuestras buenas acciones fueron recompensadas. Nos dieron mucha comida. La madre naturalesa nos trajo un chancho. Así que estamos perfectos. No venimos buscando problemas. Ten fe y verás la gloria de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra. Así que confía, hijo mío. Y todo lo que te pidas, llegará. Palabras serán hechas. ¿Qué les parece, hermanos, si nos movemos hacia otra locación? Creo que han hecho bastante ruido y podríamos estar al acecho de otros villanos. Pero falta un compañero igual. Ah, bueno, bueno. Sí, somos más, somos cuatro. Si quieren, vengan, entren en la casa de Dios. Aquí estaremos al resguardo. Lo voy a buscar a... ¿Acoso? Sí, vale a buscar, vale a buscar. Nos quedamos acá. Acá en la casa de Dios nada nos tocará, viejo. Tú tranquilo. Si me ven armados por una cuestión de defensa personal, no por nada más. Pero les puedo asegurar que estas armas tienen la unción del cielo. Esa vocación cristiana. ¿No tienen una frecuencia de radio para comunicarse entre ustedes? Es que, mira, es que escuché a este huevón y me asusté o me tiré al suelo. Nos vino a visitar un... Buenas, querido. Nos vino a visitar un servatío de Jesús. A ver, predícame. Si me permite, lo ungiré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que los males y las bestias de Chernarus no se interpongan entre la salvación y ustedes. Javi, vení, vení, vení. Amén. ¿Cómo es su gracia, señor? ¿Y tú? ¿Tú estás con dos solos, mano? ¿O estás con...? Yo soy un simple siervo de Dios que trata de llevar a las almas en pena de Chernarus a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No tengo ninguna intención de matar a nadie que no venga hostilmente hacia mí. ¿Y por qué si no estás con ninguna intención andas todo vestido militar? Es por una cuestión de camuflaje. Cuando uno quiere huir sin tener que ensuciarse las manos, es mejor ir al bosque y... No, pero es que tienes un arma ahí atrás. Y acá tienes un hacha también. A mí no me convence, sobrino. Es que las leyes del mundo han cambiado y si hoy no tienes armas para cazar tu comida y defenderte de los bandidos, lo más probable es que no sobrevivas. Y de mi supervivencia depende la salvación del alma de toda la gente de Cabanino y Chernarus. Bueno. Espero que Dios te acompañe en tu viaje. Espero que te vayas pronto con Dios. Y pues nada, pues... ¿Por qué te vayas pronto con Dios? No sé, que usted tiene más situaciones. No, no, no. O sea, es capaz que es muy capaz que va ahorita y lo matan por ahí, o sea... Y si es un siervo de Dios... Los siervos de Dios siempre se quieren ir rápido con Dios. Yo me quiero ir rápido de este mundo. ¿Sí o no, sobrino? Yo me quiero ir rápido. Yo hubiera deseado irme cuando se fue mi hija. Cuando empezó todo el brote, pero... La verdad es que el señor tiene otros planes para mi vida. Ya ves, ya ves, sobrino. Espérate. Te bendigo con una carnita. Gracias, señor. Algunos de ustedes necesitan... Ah, bueno. Ah, bueno. Terribles peternos. Nooo. Nooo. Un tarado. ¿Cómo le vas a hacer eso a un siervo de Dios? Nooo. ¿Cómo le vas a hacer eso a un siervo de Dios? Nooo. 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 Gracias.